Eso sí, quiero las palmas, eh, de todos los presentes, ahora cuando arranquen. Vamos, que tal, vamos, que noche es miércoles. Quiso pensar que tu corazón encontrara forma de escapar de este lugar sin nadie más. Que tu sombra, ey, tú y yo, podríamos llegar a encender el sol, ey, me lembró, porque alguien más es tu hoy. Dime si sabrá que a fumigar todo tu cuerpo entero, a destrontar que con nadie más, tú puedes llegar a tocar este cielo tan real. No hay cojo, nadie, nadie, cojo. 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 No hay cojo, nadie, cojo. Y si no estás en mi camino, no podrás cumplir con tus fantasías. Solamente seas preso de un sueño que jamás alcanzarías. Hey, tú y yo, podíamos llegar a ascender el sol Hey, pero no, porque alguien más estuvo, alguien más estuvo Dime si sabrá que algo vibra, todo tu cuerpo entero a despertar Nadie con nadie más, tú no puedes ir a tocar este cielo patriarcado Nadie, nadie como yo, nadie como yo, nadie, nadie como yo Nadie, nadie como yo, nadie, nadie como yo Nadie, nadie como yo Nadie, nadie como yo Atrapado estás en esta soledad No puedes volver atrás, no puedes escapar Atrapado estás en esta soledad No puedes volver atrás, no puedes escapar Atrapado estás en esta soledad En esta soledad Y así sabrá que hago vibrar Todo tu cuerpo Te voy a despertar Que con nadie más No puedes llegar A tocar este cielo tan real Y así sabrá que hago vibrar Todo tu cuerpo Te voy a despertar Y así sabrá que hago vibrar Todo tu cuerpo Te voy a despertar Y así sabrá que hago vibrar Y así sabrá que hago vibrar Todo tu cuerpo Te voy a despertar Y así sabrá que hago vibrar Todo tu cuerpo Que nadie, nadie como yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa!